bastardo sin gloria vendría siendo la película más representativa de la segunda etapa de garantía porque son muy buenas pero la la razón de por qué se hizo famoso ya la últimas películas la última etapa ya no existía es otra forma de ser cine a ver me explico se hizo famoso como un perro de la calle se hizo famosa con perfection con jackie brown y con kilby que podríamos decir que son las cuatro primeras de hecho son las cuatro primeras ya y estas tienen unas características que principal y absoluta de tarantino que es el desorden cronológico es una característica del cine de tarantino absoluta y total y que es muy novedosa a lo mejor a lo mejor hay otras películas que también recurrieron a ese formato o a esa técnica pero tarantino por excelencia la hizo y la ocupó de una manera impecable que básicamente empezar una escena no en el principio sino que al medio y después la siguiente escena es al principio y la siguiente escena es al final final y la siguiente escena entonces el orden cronológico en realidad da lo mismo da lo mismo el huevo está entrando chispazos de uno y de otro y y va a ir armando es muy divertido porque va a ir armando cosas vais viendo va a ir viendo escenas que va a ir entendiendo después esto lo tiene esto lo tiene perro de la calle es muy notorio perro de la calle full fiction al ser tres historias y las tres historias están al hilada y la hay respuesta a la trama de la segunda de la primera historia que se responde en la segunda porque se alcanzan a ver entonces ese cine que no tenía muy acostumbrado tarantino después en esta segunda etapa la abandona totalmente ya no es importante y sigue haciendo películas lineales que es con bastardo sin gloria los ocho más odiados qué chas y cuesta es la otra última le ha hecho una vez en hollywood y la y la otra son dos etapas muy 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 notorias que chas y que hay dos excepciones hasta esta norma en realidad que viene siendo jackie brown y era haciendo en hollywood que son películas son un poquito más lentillas ya como 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 tarantino diciendo mira yo puedo hacer el cine que quiera que es como una libertad que se da chas y un día no necesita hacer acción no necesita sangre se pega una libertad que a ti hay bien entretenido sí ahí estaba mirando que creo que la última película tenés que cachar un poco el rollo de la de hollywood porque para que se entienda bien la película yo la he querido ver pero no la última la de hollywood es la más flojita pero sin decir que es mala sin decir que es mala porque tarantino es cineasta por excelencia entonces es como decir que messi jugó mal un partido hasta hasta el partido que jugó mal bueno es bueno para para hacer un espectáculo porque bueno es bueno para la pilota y se acabó siempre va a ser siempre va a ser bueno tarantino hasta las películas que tú dirás que son malas son increíbles en las cienes de cine y todo pero esta de hollywood si es más lentita ya se toma unas licencias ya Brad Pitt conduciendo el auto cinco minutos y recorre a las calles de hollywood con una música ahí y lo otro de esta última película es que falló un poquito en lo que uno siempre lo consideraba lo más bacán que era la música el soundtrack como que no a pesar de brillante pero pero que hay que achar que lo fundamental que es la música y lo fundamental que es el buen como dj como dj que ha elegido música pero bueno así particular para cada una y son sorprendentes porque bueno hasta el día de hoy siempre te queda la banda sonora de las películas la música yo sé que la música cuando de las películas puta en la época de los años 90 yo me acuerdo que no se usaba bien se ponían hasta bandas de rock ¿cachai? ¿se ha molado o no? puta pero hay que eso se ocupa hasta ahora ¿cachai? si una banda sonora del escuadrón suicida bueno es un es un zapping de la radio así y con puro hit y por eso es horrible y por eso es horrible ¿cachai? miren si el rollo es que yo por ejemplo no había cachado eso se nota más en las películas antiguas cuando los locos usan la música para marcar una escena o una hueá así por ejemplo los locos piensan igual hay la escena donde el loco se pasa un rollo y la tecla suena y suena y suena y suena ¿cachai? donde te está marcando que la hueá que ese momento es muy importante ¿cachai? ya es un recurso que usa el cine ¿cachai? pero el cine que de los locos yo siento que cachan o sea cachan saben cómo usarlo lo han visto en sus hueones o sea los hueones que les gusta ¿cachai? Kubrick y los pilas de hueones más que les gusta usar esa hueá Spielberg no hace esa hueá Spielberg igual tiene usa la orquesta yo no sé el estilo de Spielberg igual no, no, no lo que pasa sí pero Spielberg es director de Ready Player One que yo por eso digo Spielberg ya perdió tal postura ya está haciendo mierdas que puede hacer cualquier director y películas que tuve ahí no sé qué son pero Ready Player One tiene la peor banda sonora del planeta que es fue horrible fue un compendio de música de los ochenta noventa y estaba muy mal pegado yo nunca había visto así una batalla con en la batalla principal espérate mira esto la batalla principal de Ready Player One comienza la hueá más épica comienza con huevos con aceite huevos con aceite no pega pero por ninguna parte la hueá de mierda qué mala elección de música no 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 funcionó no se entiende no se entiende ese grupo no se entiende o es Sister 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 o sea se entiende porque la película era un compendio de música de la cultura pop de los años setenta ochenta noventa y como que había que meterla pero hay meter ese tipo de películas o sea ese tipo de música que no está hecha pero así meterla así casi por obligaciones igual un poquito un arte no todo el mundo lo puede decir James Bond la hace súper bien en en esta de la galaxia en el el gobierno de la galaxia que mete las películas las canciones y son las canciones súper poperas rockeras pero bueno las mete muy divertidas y las mete muy bien y apoyan a la a la pelea son recuerdos que han usado que han usado aportan caleta claro aportan pero lo usan más el cine yo yo las películas que he visto lo usan más el cine antiguo o locos que cachan tienen seguidores o sea siguen locos que son buenos de ese estilo pero hay gente que no o sea que depende pero es que igual tiene que avanzar la guada por ejemplo no debe estar haciendo toda esa guada toda la vida porque yo siento que igual el estilo va avanzando porque puede volver al futuro igual lo usaba bien la música ¿cachai? o bien la escena es un recurso que se puede usar bien o puedes o o no interesarte también pero en serio yo siento que ya después como de la alta para adelante ya como que no pescaba muchas aguas así es como en otro volón en la acción ¿cachai? más como yo no lo puedo pero bueno Tarantino porque tú en Perro de la calle la banda son una entera de los años 70 así un un funk ahí bien subterráneo y era tan así que tenía que tenía todos los personajes hablaban de un de un DJ de la radio escuchaste al DJ no sé cuánto de la radio no sé qué sí lo escuché es de los años 70 oh es maravilloso y de repente están en el auto y ponen la radio y está el DJ así hablando ¿cachai? es tan importante la música y la música rellena todo esta toda esta la historia la rellena entonces es tan importante la música que hasta el DJ es un personaje implícito no existe como no existe pero los huevos hablan del DJ tiene cierta personalidad ¿cachai? entonces eso es un poquito el volón y la música es muy buena la mejor representación obviamente hablar de Tarantino siempre hablar de como de 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 cenas súper icónicas que todo el mundo cacha que es cuando le cortan la oreja al al policía ¿cachai? que cuando se van a bailar fue una canción que es del año 70 que es muy particular que no me acuerdo en este momento porque no no sé nada con el nombre claro pero le corta la oreja al Paco como dice Raoles yo me acuerdo de haber visto cuando vi igual la vi dos veces yo pensé que la voy a ver de nuevo vi Pulp Fiction Pulp Fiction es muy buena Pulp Fiction es muy buena pero no sé si no sé si las personas de hoy sean capaces de decir lo buena que juegan es como el ciudadano que cuando llegó revolucionó muchas huevas pero si te la voy y ahora no es tan buena no es tan buena No es tan buena que la voy a ver si te la voy a ver si te la voy a ver